De acuerdo. Buenos días para todos los participantes que están ingresando. Vamos a dar unos 5 minutos hasta las 15 para llenar el aforo. Muchas gracias. 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 Listo, perfecto. Entonces creo que podemos ir arrancando. Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Desde el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico les damos las bienvenidas a este primer seminario web de proceso de mezclado de caucho, análisis práctico del costo del proceso de mezclado. Quien lo va a estar dictando, nuestro invitado del día de hoy, Mauricio Giorgi. Es un placer para nosotros desde el Instituto poder contar con la participación de todos ustedes. También agradecemos mucho la colaboración que hemos tenido por parte de la Sociedad Latinoamericana de Tecnología de Couchos y ACO Couchos, que hace parte de la Asociación Colombiana del Plástico en Colombia. Antes de iniciar con todo el seminario, queremos dar una breve introducción por parte de las entidades participantes en estos momentos, quienes por un lado del Instituto, por otro lado, ACO Plásticos desde la parte de ACO Couchos y también por parte de la ASLTC. Luego pasaríamos a la realización del seminario web y por último tendríamos un espacio de preguntas y respuestas. Debido a la cantidad de participantes que tenemos actualmente, les voy a pedir el favor de que en caso de que vayan surgiendo inquietudes, podamos utilizar el espacio de preguntas y respuestas que ven disponible dentro de la pantalla de Zoom. Y también pueden utilizar el chat del seminario web para dejar sus inquietudes. En la última sesión, en el espacio de preguntas y respuestas, también podemos habilitar el espacio para que puedan levantar la mano y abrir sus micrófonos para dejar sus inquietudes. Esto lo estaremos realizando de forma ordenada para poder resolver la mayor cantidad de preguntas que tengan actualmente. Entonces, inicialmente presentamos al Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho. Nosotros hemos venido trabajando desde hace más de 30 años con un objetivo de convertir todo el conocimiento relacionado al tema de polímeros, al tema de plásticos y del caucho en riqueza. Nosotros tenemos principalmente cinco áreas de servicios. Tenemos servicios de investigación, servicios de laboratorio, capacitación, consultoría y un tema llamado redes de conocimiento en donde nosotros buscamos asociar a las diferentes empresas, tanto desde el sector del plástico como desde el sector del caucho, para fortalecer, digamos, todo el desarrollo industrial. De este mismo servicio nace una iniciativa que es el clúster del caucho. Nosotros dentro de este clúster lo que buscamos es generar capacidades y fortalecer la transferencia de conocimiento y tecnología para propiciar la innovación y la sostenibilidad en todos los temas que están relacionados a esta hermosa industria que es la industria del caucho. Por estas razones que nosotros estamos promoviendo la realización de estos eventos como este webinar que tenemos actualmente con Mauricio y a lo largo de todo este tiempo estaremos promoviendo otros eventos académicos. Pueden ser otros seminarios. También estaremos realizando proyectos de investigación en sostenibilidad, capacitaciones que en los cuales nosotros vamos posteriormente. A continuación, le doy la palabra a mi compañera María José Izaza, quien hace parte de ACO Plásticos y les va a comentar acerca del capítulo sectorial de ACO Couchs. María. Majo, ¿me puedes escuchar? O de pronto, Paola, si de pronto nos escuchas. Sí, aquí veo. Majo, no te estamos escuchando, estás en mute. Majo, te seguimos sin escuchar. ¿Tienes muteado el micrófono, Majo? Dame un segundito, Edgar, ya le va. Agradecemos un poco su paciencia. Gracias. Majo, ¿puedes probar ahí el audio? ¿Estás otra vez en mute? Pareciera que se silencia, pero no sé por qué. Si quieres, si quieres, Paola, adelanta un poco la presentación de ACO Plásticos, que te queda fácil. Dale, si quieres, déjame hablo un segundito con Majo. Listo, les agradezco mucho la paciencia a nuestros participantes. Si quieres, Oscar, mientras tanto puedes dar las palabras por parte de la SLTC, mientras solucionamos los problemas técnicos por parte de María José. Perfecto, Edgar, muchas gracias por invitarme. Si me permites compartir pantallas, ¿puedo, cierto? Claro que sí. Dame un segundito, ya le dejo compartir. Bueno, primero que todo agradezco al ICPC la oportunidad por estar aquí presentándoles hoy en este primer webinar dentro de lo que es el marco de cooperación entre estas instituciones, la SLTC y el ICPC, y de igual manera extender al ingeniero Mauricio Giorgi, que nos acompaña hoy. Él es uno de los principales columnistas de nuestra revista SLT Caucho, y su compromiso con la SLTC siempre está presente. Queremos aprovechar esta oportunidad para mostrarles nuestras novedades, entre las cuales está precisamente este webinar a cargo del ingeniero Mauricio Giorgi. Y próximamente, en el mes de mayo, vamos a tener el curso Premium Innovación en Tecnología del Caucho de la teoría a la producción, que va a ser dictado por el ingeniero Esteban Frida. Seguidamente, otro de los eventos que estamos preparando en la SLTC es el tercer simposio de tecnología del caucho en la ciudad de Querétaro, México. Eso va a ser el 7 y 8 de agosto de este año 2024, donde vamos a tener una agenda académica, una muestra comercial y una serie de actividades sociales, y estén pendientes de las diferentes notificaciones. Y aprovecho también de invitarlos a afiliarse de forma gratuita a la SLTC para que reciban bimestralmente la revista SLT Caucho. Es una revista que está escrita en español con verdaderos referentes, tanto en el área académica como en el área industrial, en todo lo que es la cadena de valor de la industria del caucho. Y también les mostramos que tenemos disponibles una colección histórica de la cauchotecnia, que está disponible de manera digital, así como también nuestro libro, el libro escrito por el profesor Robert Schuster, el tomo 2, en cuanto a dispersión de cargas, ciencia de aplicación. Y aprovechamos que estamos en este marco de cooperación, que se vayan preparando lo que es las decimautavas jornadas latinoamericanas de reciclaje del caucho en la ciudad de Bogotá el próximo año 2025 y lo que son las cuartas jornadas latinoamericanas de reciclaje de unión urbano. Sin más preámbulos, Edgar, muchas gracias por la oportunidad. A todos los asistentes, también agradecido por tu tiempo. Listo, perfecto, Oscar. María José, me cuentas si ya tienes habilitado el micrófono para poder hablar. Hola, Edgar, ¿me escucha? Sí, claro. Sí, en casa sí. Dame un secondito, ya te comparto la pantalla. Perfecto. Bueno, pues, buenos días. Estoy serviendo. Listo, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es María José Izaza. Yo soy directora sectorial en Acoplásticos. Dentro de mi rol soy directora del capítulo de cauchos, que se llama Acocauchos, para contarles rápidamente sobre nosotros. Bueno, pues, Acoplásticos es un gremio acá en Colombia que representa a las empresas de las cadenas productivas químicas. Entre visas incluye el plástico, el caucho, pinturas, tintas y recubrimientos, fibras, materiales compuestos, impresión 3D, que fue un capítulo que abrimos hace poco, y pues Petroquímica y sus relacionadas. Somos un gremio que desde hace más de 60 años venimos trabajando en pro y en vocería de la industria. Y, pues bueno, acá como pueden ver, tenemos ya estos capítulos sectoriales muy constituidos. Nuestros ejes del plan estratégico y alrededor de lo que trabajamos están muy enfocados en temas de sostenibilidad y medio ambiente, en mejoras al entorno de competitividad empresarial, asimismo en todo lo que tiene que ver con dinámicas internacionales, con alianzas estratégicas, y pues todo este posicionamiento internacional, no solamente del gremio, sino de las industrias que representa. Y, bueno, formación, tecnología e innovación, que un poco estas sesiones que estamos llevando a cabo se enmarcan dentro de este eje. Información a las empresas afiliadas y, pues bueno, búsqueda de oportunidades en general para crecer los sectores que representamos y para crecer su desarrollo y competitividad. Muchas gracias. Listo, perfecto. María José, muchas gracias por tu presentación. También a Óscar por la introducción a los eventos que va a haber con la SLTC. A continuación pasamos con la realización del webinar. Para eso invitamos al día de hoy a Mauricio Giorgi, quien es ingeniero químico, en el cual se graduó de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con 52 años de experiencia trabajando para la industria del caucho y desde hace 35 años trabaja como director técnico de la empresa Mezclamos S.A. en Argentina. Esta empresa está dedicada al asesoramiento, desarrollo y elaboración de mezclas para distintas empresas elaboradoras de artículos de caucho en Argentina. Entonces, para mí es un placer darle la entrada a Mauricio y iniciamos con el seminario del día de hoy. Mauricio, el público es tuyo. Bueno, muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Perfecto. Bueno, vamos a ver un pantallazo de cómo podemos ir trabajando con el tema de mezclado dentro de una empresa elaboradora de artículos de caucho. Entonces, vamos a partir de una situación de que la empresa tiene una unidad de mezclado existente que puede ser pequeña, mediana, grande. Ahora vamos a... En el primer punto, tengo que hacer un análisis de las instalaciones de mezclado que dispongo. Si son adecuadas para el volumen y la cantidad de mezclas que la empresa necesita elaborar para abastecer su producción, luego, cómo optimizar esa capacidad actual de mezclado, o sea, cómo optimizar el uso de los elementos que se tienen de las mezcladoras o el mezclador interno, luego, una estimación de a futuro qué piensa la empresa que va a suceder, cómo va a ser su participación en el mercado, va a incrementarse, va a mantenerse estática, piensa en largar una nueva línea de productos, o sea, tener una idea de para dónde la dirección de la empresa piensa ir llevándola a la empresa elaboradora. En quinto punto, la necesidad de equipamiento nuevo, de mezclado y de espacio para ubicarlo, porque supongamos que el equipamiento que tenemos llega hasta determinado volumen, la empresa viene creciendo o mejorando en la calidad de los productos que hace, entonces ahí tiene que ver cómo crece, con qué nuevo equipamiento se va a incorporar, o sea, ese equipamiento puede ser nuevo o usado, de acuerdo a la capacidad económica de la empresa, de acuerdo a las posibilidades de lo que se consiga en el mercado, por ejemplo, en mi empresa mezclamos, partimos con un equipo usado, un Farrel de 55 litros útiles, es un Farrel 3, esa máquina la conseguimos usada, la reacondicionamos y la ayornamos, y luego, una vez que uno tiene definido qué equipo va a usar, el diseño de las nuevas instalaciones de mezclado, o sea, cómo voy a trabajar, y eso lo veremos las alternativas en un momento. Y por último, la evaluación de la inversión y la amortización que estimamos vamos a poder ir logrando de dicha inversión. Esto como, digamos, la situación inicial. Si pasamos a la segunda diapositiva... Bueno, entonces, tenemos que tener precisión de cuántos kilogramos de caucho, de mezcla, debemos producir para abastecer a nuestra industria. Segundo, de acuerdo a las posibilidades de crecimiento a mediano plazo, poder ir pensando en cómo aprovechar los elementos que tenemos, ir viendo de trabajar con distintos métodos y con modificaciones del equipamiento que tenemos para ir llegando a crecer a la medida que necesita la empresa. Tercero, habíamos visto que tenemos la alternativa de equipamientos nuevos o usados. Bueno, acá hay que ver qué es lo que disponen ustedes ahí en Colombia. En Colombia, hay proveedores muy importantes en Europa, en Estados Unidos. Hay que tener muy, muy en cuenta la tensión. O sea, nosotros acá en Argentina tenemos 220 voltios, pero en Estados Unidos tienen 110. Bueno, yo por ejemplo, cuando busco equipamiento usado en el exterior, me inclino más por Europa que tiene la misma tensión que nosotros. Después, de acuerdo al equipo, que si pienso invertir, ¿qué servicios va a necesitar? O sea, porque una mezcladora necesita de unos servicios, pero ya cuando vamos a un mezclador interno y de acuerdo al tamaño del equipo, del mezclador interno, va a ser los servicios que va a necesitar. En función de eso, vamos a tener una necesidad de espacio. Hay que ver si la empresa la dispone o puede comprar algún terreno lindero o, en el caso de Máxima, un emprendimiento nuevo. Y de ahí ya, con esta información, aparte de los equipos, incluyendo el espacio necesario, la inversión que pueden necesitar hacer ya global, no solamente de la parte de mezclado, sino ya de toda la instalación. Y a la vez, cuando uno viene creciendo, puede analizar, comprar mezclas a terceros. O sea, ya sea la mezcla base, sin acelerar, o parcial, y las mezclas finales a terceros especializados en el tema. Entonces, la alternativa del crecimiento se puede dar desde muchos puntos de vista. Inversir en el momento, o transitoriamente invertir más en la parte de vulcanización, y mientras tanto, analizar, comprar mezclas afuera, hasta que, al llegar a un determinado volumen, ya, bueno, se justifique la inversión. Entonces, es todo un juego técnico económico, de lo que necesito, en kilos, o en piezas, y lo que tengo que invertir, la capacidad de de disponer de ese monto. Y, bueno, es toda una cuestión técnico económica que calculo que ustedes, la mayoría, los conocen. Pasamos a la tercera diapositiva. Bueno, acá hay una cosa que es muy importante, porque nuestra industria del caucho tiene una característica especial, que también lo tienen algunas otras industrias, que nosotros, la gran mayoría de los productos, se venden en volumen. Y alguien me pregunta, ¿cómo? Bueno, cuando yo voy a comprar un neumático, ¿lo pesan? No, yo compro el neumático, o cuando yo voy a comprar un burlete, ¿lo pesan? No, compro tantos metros del burlete. Cuando yo voy a comprar una alfombra de caucho, ¿la pesan? No, o lo mismo, un repuesto del automotor, un soporte de motor, un buje. Entonces, en el caucho, nosotros tenemos que nuestra materia prima la compramos en kilos, pero nuestro producto lo vendemos en volumen. Y gran parte de la elaboración también es en volumen, porque un mezclador interno, ya sea tangencial o interconecto, tiene una capacidad volumétrica. Entonces, tenemos que aprender a hacer nuestros costos en volumen. Entonces, en ese caso, la densidad de la mezcla es fundamental, porque si mi mezclador tiene una capacidad de volumen X, de acuerdo a la densidad que tenga la mezcla que voy a elaborar, es lo que me va a rendir después en kilos. pero en volumen, digamos, es el que maneja y aparte es donde yo voy a basar mi costo. Y ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad. ¿Pasamos a lo siguiente? Bueno, primero vamos a ver de qué hablamos para que nos entendamos. La densidad es cuánto pesa un determinado volumen. O sea, si yo tengo el caucho, por ejemplo, el caucho natural, un litro de caucho natural pesa 920 gramos. Entonces, ¿qué significa eso? Que la densidad del caucho natural es 0,92 gramos por centímetro cúbico. Ahora, hay quien habla también de peso específico. ¿Qué significa peso específico? Es la misma magnitud de la densidad, pero está referida a la densidad del agua que a temperatura ambiente, en condiciones normales, a nivel del mar, es un gramo por centímetro cúbico. Entonces, ¿pero qué pasa? Al aplicarle, dividir densidad por la densidad, voy a tener un peso específico sin unidades. El número es el mismo, pero la densidad tiene unidades, es un volumen, un peso por un volumen y el peso específico no tiene unidades, pero el número coincide. Ahora, hay otra importante variación, que es la densidad aparente. Yo, por ejemplo, cuando compro una bolsa de caolín, una carga, bueno, la bolsa, si es de un caolín micronizado, va a pesar tal vez 20 kilos. Si es un caolín molido en maya 325, probablemente pese 25 kilos. ¿Por qué? Es el volumen que aparenta ocupar el producto, pero conteniendo una importante cantidad de aire. Imagínense que son como partículas, supongamos que son pelotas, si yo lleno un recipiente con pelotas, va a quedar un montón de aire entremedio. Entonces, bueno, eso es una densidad aparente. Ahora, la densidad real es la que realmente le va a aportar ese material a la mezcla una vez incorporado. O sea, cuando yo incorporo ese caolín a la mezcla, el caucho va a ocupar todo ese volumen que antes ocupaba el aire. Y entonces voy a tener la densidad real que el material aporta a la mezcla. Vamos a la siguiente. Entonces, acá tenemos lo que vine diciendo recién. Un ejemplo importante es el negro de humo tiene una densidad real de un 8,8 gramos por centímetro cúbico. Quiere decir que es más pesado casi el doble del agua. Pero la densidad aparente es muy diferente y de acuerdo al grado de negro de humo por ejemplo un negro de humo de grado tipo 6,60 que es un alto tamaño de partícula va a tener una densidad aparente de cercano a 0,3. Ahora, si yo voy a un negro de humo de muy alto superficie y muy bajo tamaño de partícula ahí la densidad va a aumentar. perdón, la densidad aparente va a aumentar porque la real para todos es 1,8 pero yo voy a encontrar que un big bag o una bolsa de negro de humo de acuerdo al grado va a pesar diferente. Seguimos. Acá he tomado una formulación típica que es una mezcla que lleva dos cauchos uno natural un SBR un negro de humo un caolín una tiza un aceite bueno hay una formulación completa que en la primer columna se puede ver que está en partes por cien de caucho por ejemplo tenemos un natural tipo 20 70 partes un 152 30 y así toda la fórmula que en un total suma 225,5 PHR en la columna siguiente yo puse el peso el precio en dólares por kilo entonces yo tengo ojo esto no está actualizado esto es de un datos de hace muchos años puede tener 5 o 6 años en ese momento en mi mercado local acá en Buenos Aires yo tenía que el precio del caucho natural era 2 dólares 20 por kilo el SBR tenía en ese momento el mismo precio cosa que normalmente no sucede un negro de humo ahí estaba en 1,7 el caolín en 0,25 siempre en dólares por kilo en la siguiente columna coloco la densidad de cada uno de los productos o sea el natural 0,92 el negro de humo 1,8 ustedes pueden ver ahí el detalle y le va a llamar la atención el óxido de zinc tiene una densidad de 5,6 quiere decir que realmente es importantísimo lo que el negro de humo me aporta en cuanto a densidad fíjense por el otro lado el más liviano son los aceites hay un afténico que está en 0,9 un parafínico está en 0,86 entonces entonces fíjense en el siguiente paso yo tengo traduzco esos kilos 70 PHR porque son partes en peso lo traduzco a partes en volumen en litros y ahí saco el costo en kilos ahora fíjense una cosa acá hay un dato importantísimo que para el formulador es muy interesante yo en la columna de el valor de la densidad en kilos y en litros yo ahí voy tengo una composición de costos como yo voy a vender en litros me conviene tomar la columna de dólares por litro y acá me da en el costo de la mezcla que la mezcla total tiene una densidad de 1,23 el costo en litros es 0,003 ahora si ese es el costo en litros yo tengo puedo ver qué materia prima es la que más me está influenciando en el costo fíjense un caucho está en 2 dólares aproximadamente el costo un óxido de zinc 16,8 dólares un acelerante un ciclo de exil 6,3 o sea ahí puedo ver cuáles son los componentes de mi fórmula que me suben el costo y cuáles son los que me los bajen entonces es un dato importantísimo para el formulador para que ubicarse y hacer un estudio de reducción de costos vamos a la siguiente por favor bueno entonces ahora vamos a empezar a trabajar en cómo hacemos las mezclas con qué equipamiento hacemos las mezclas entonces bueno si mi empresa tiene para hacer las mezclas un molino abierto de un metro y suponiendo que tengo que hacer una mezcla de densidad 1,2 como la que vimos recién entonces esa mezcladora de un metro por 400 con homogenizador yo no sé si la mayoría conoce lo que es el homogenizador el homogenizador es un equipo que se adosa a la mezcladora abierta que se coloca encima de los rodillos que es un ayudante espectacular yo en toda en mi fábrica en todas las máquinas tengo homogenizador y bueno creo que en el futuro vamos a hacer una una charla sobre eso entonces yo con una mezcladora de esas características con homogenizador puedo llegar a tener una producción teórica de 200 kilos por turno de 8 horas ¿con qué personal? un operario mezclador y un ayudante pesador ¿qué potencia voy a tener instalada? un motor eléctrico que pueden ser entre 60 a 70 caballos más 10 caballos del homogenizador más los servicios o sea ¿los servicios qué son? bueno el sistema de aspiración el BACHOV o sea el el sistema de enfriamiento del agua que circula por el mezclador o sea tengo un mezclador que pasa el agua en mi caso va a una cisterna y ahí pasa a una torre de enfriamiento después una bomba lo vuelve a pasar por el bamburi o por el mezclador interno y es un circuito cerrado que solamente se va reponiendo la cantidad de agua que se va usando esto siempre no es valores indicativos para una mezcla de una densidad de 1,2 entonces para una densidad de 1,2 puedo tener en un turno de 8 horas 250 kilos de mezcla terminada vamos al otro por favor ahora vamos a ver una mezcladora un poco más grande de 1200 por 450 también con homogenizador y acá vamos a tener la misma cantidad de gente el operario mezclador y el pesador ayudante la potencia instalada va a aumentar porque el motor eléctrico para una máquina de ese tamaño va a subir a los 90 HP más 10 HP del homogenizador que pueden ser 10, 12 pero es muy poco lo que varía más los servicios pero yo ahora voy a poder tener con esta máquina una producción teórica en un turno de 8 horas de 300 kilos pero entonces si yo tengo que trabajo 8 horas bueno tengo 300 kilos si pongo dos turnos puedo tener 600 kilos ahora ojo estos son producciones teóricas que de acuerdo al tipo de mezcla hay mezclas que son más rápidas en confeccionarse porque tienen menor cantidad de carga hay mezclas que tienen más carga y llevan más tiempo entonces esto es una aproximación teórica en donde podemos ver con una máquina de un metro o un metro veinte más o menos a las producciones que podemos llegar vamos a la siguiente por favor bueno acá ya vamos a un mezclador interno pequeño 25 litros útiles y quiero decir hacer un comentario en plaza suelen encontrarse mezcladores internos de menor volumen pero que sucede yo no los considero aptos por lo siguiente 25 litros útiles si yo tengo una densidad de 1,2 voy a mezclar del orden de los 30 kilos entonces tengo que pesar todos los productos para 30 kilos de mezcla total por ahí eso corresponde a 15 kilos de caucho entonces cuando yo estoy pesando acelerantes reticulantes puedo por ejemplo tener un acelerante secundario que puede llevar 0,3 PHR entonces voy a estar pesando gramos entonces es un problema porque la la precisión de la pesada va a estar en juego muy fuerte porque estamos pesando tal vez 10 gramos de un producto o por ahí menos entonces pequeños errores me van a influir mucho en la mezcla a elaborar por eso prácticamente no considero apropiado máquinas de menos de 25 ya en 25 estamos en crítico porque esos errores van en qué se van a mostrar en las reometrías o sea voy a tener mucha variación de las curvas de vulcanización entonces si yo voy a trabajar con un mezclador interno o me ofrecen un mezclador interno de menor volumen y yo creo que por ahí me conviene seguir con la mezcladora abierta o comprar una máquina de 25 litros y trabajar un solo turno porque fíjense si nosotros trabajamos en dos pasos con el mezclador abierto o sea en un primer paso hago la mezcla maestra el master batch y normalmente andamos en una elaboración de unas diez mezclas por hora depende de la complejidad de la formulación ahora eso es un primer paso yo tengo la mezcla ese master batch ese master lo coloco en un segundo paso en el bamburi y le agrego los acelerantes y el azufre entonces ese segundo paso es más rápido porque es poco lo que tengo que incorporar podemos hacer fácilmente quince mezclas por hora entonces que 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 producción teórica puedo tener unos doscientos cuarenta kilos por hora por turno por mes perdón por turno si lo tiendo al mes de unos veinte días hábiles puedo tener unas cuarenta y cinco toneladas mensuales ahora mano de obra directa necesito cuatro operarios ahora porque necesito un pesador necesito el bamburista necesito una persona en la mezcladora que recibe y otra persona para el bachof y tengo una potencia instalada en donde tengo el mezclador interno que está del orden para veinticinco litros de noventa caballos la mezcladora depende si es de un metro un metro veinte ochenta caballos y un homogenizador más los servicios ¿no? los servicios el agua la dosificación en fin lo que hablamos antes vamos ahora a la siguiente alternativa la otra diapositiva por favor vamos a ir a una máquina ahora de cincuenta litros útiles que es mi caso particular yo en realidad tengo una máquina de cincuenta y cinco litros útiles instalada y estoy instalando una segunda línea ¿puedo hacer la siguiente diapositiva por favor? aquí arriba dicen los cincuenta litros perfecto gracias bueno yo le decía que este es el caso prácticamente mío yo tengo un mezclador interno de cincuenta y cinco litros útiles entonces yo he ido a esta máquina porque me resulta muy versátil tuve una oportunidad de comprar una en Argentina hay varias máquinas de estas yo estoy instalando ahora una segunda máquina que gemela la que tengo instalada y tengo en reserva una tercera yo soy demasiado optimista pienso que puedo crecer bastante mi país es un país muy atípico realmente nadie sabe qué es lo que va a pasar el mes que viene a ese nivel pero bueno uno es optimista y se juega por ejemplo acá si yo trabajo en dos pasos puedo sacar lo mismo con una de 25 aproximadamente 10 mezclas en la base y 15 en la aceleración entonces puedo tener una producción teórica de unos 420 kilos hora y llegar a las 67 toneladas por turno en el mes manobra directa sigo con 4 operarios la potencia instalada acá bueno un mezclador interno depende del modelo de la velocidad mi máquina tiene 150 caballos pero hay mezcladores internos que pueden tener hasta 300 caballos para 50 55 litros útiles yo recibo en una mezcladora abierta de 150 caballos una máquina de un metro y medio tengo un homogenizador de 15 caballos y 10 caballos adicionales más los servicios entonces bueno acá vemos cómo vamos creciendo ahora vamos al siguiente diapositivo en donde vamos a trabajar con este mezclador interno de 50 litros útiles pero como lo tengo instalado yo yo trabajo en un solo paso ¿en qué consiste? el bamburí el mezclador interno hace la mezcla digamos el master batch que hacía antes en el primer paso cae esa mezcla va a un primer molino abierto en el caso mío tengo un mezclador abierto de un metro 50 en ese primer molino yo termino de homogenizar la mezcla y le bajo la temperatura porque del mezclador interno es normal para mezclas medianas que caigan entre 130 135 depende del tipo de mezcla de la viscosidad que tiene y la cantidad de calor que genera entonces cayendo supongamos 130 grados va el primer molino abierto grande con una buena capacidad de refrigeración ahí le bajo la temperatura a 100 grados centígrados aproximadamente de ahí va un segundo molino en donde yo incorporo los acelerantes y el azufre entonces yo ahí en forma muy rápida incorporo acelerantes y azufre y ese molino tiene un homogenizador que en tres minutos me homogeniza la mezcla en forma perfecta o sea me lleva más tiempo incorporar los acelerantes y el azufre que el tiempo que esta máquina sola me homogeniza todo el bache y siempre igual o sea la ventaja que tiene que no depende de una mano de obra es un equipo que si yo no lo tengo normalmente ¿en qué consiste el trabajo en el primer molino para homogenizar? en pasadas de punta que es muy trabajoso que puede tener mezclas de 60 kilos que la persona la tiene que maniobrar es toda una complicación que la gente las cansa y que pierdo tiempo el homogenizador del momento que yo lo colgué en tres minutos con un homogenizador de buen diseño me deja totalmente homogenizada la mezcla si yo saco por ejemplo una probeta en la primer plancha que saco otra en el medio y otra en la última voy a tener exactamente la misma redometría eso me aseguro que tengo una homogenicidad perfecta desde ya como vimos que si una mezcla tiene más dificultad para realizar que otra bueno todas estas cantidades son siempre relativas y tenemos acá 96 toneladas por mes la mano directa obra directa ya son 6 operarios entonces todo eso va a los costos acá la teórica son 96 toneladas la práctica en mi empresa porque hay aciclos hay problemas en fin la teórica casi nunca se logra pero entre 90 a 92 toneladas por turno mes son valores reales que yo tengo hay que tener en cuenta digamos la legislación laboral de cada lugar de cada empresa de cada país porque establece de acuerdo a si se trabaja con negro de humo con muchos polvos que hay que dar 20 minutos para el baño hay que dar 20 minutos para el almuerzo o la merienda o la cena de cuando de acuerdo al turno que se trabaje entonces bueno estos son valores medios vamos a la siguiente por favor la siguiente diapositiva la siguiente ¿está de factura de energía ya está o la ¿qué pasó? ahí está ahora sí bueno vamos a ver el tema de la factura de energía porque yo estoy hablando de las potencias de cada uno de los equipos que integran mi unidad de mezclado entonces la compañía de electricidad me va a decir bueno señor si usted consume energía eléctrica en mi caso particular desde las 6 de la tarde a las 11 de la noche usted va a estar trabajando en punta y ahí va a tener que pagar una cuota fija por potencia que me pida y un costo de energía en especial para esas 5 horas o puedo trabajar fuera de punta que es de las 11 de la noche a las 6 de la mañana perdón a las 6 de la tarde del día siguiente o sea tengo una ventana de 16 horas en donde voy a pagar otra cuota fija por la potencia que pida y voy a pagar otra otro monto por kilovat hora entonces la energía consumida va a ser en punta en horario normal y en valle nocturno porque suele haber empresas de electricidad que me hacen un descuento por el valle nocturno eso era más antes ahora con el tema de que hay más aire acondicionado en el invierno y en el verano no cae en la noche el consumo para la compañía de electricidad en forma tan importante entonces antes la compañía me daban una tarifa muy buena para el valle nocturno porque en ese momento el consumo de ellos era muy bajo y les convenía vender entonces me me lo proponcionaban haciendo eso hoy eso ha cambiado por los hábitos de la gente la situación económica la gente ya tiene aire acondicionado entonces el valle nocturno baja mucho menos la energía lo mismo la potencia tomada ahí si lo dividen en punta porque es donde tiene el máximo consumo que todas las casas tengan las luces prendidas están mirando televisión o sea el consumo en ese momento es el máximo de la casa entonces ahí me cobran caro y fuera de punta en el resto pero aparte de esto la compañía me va a cobrar algo que se llama la energía reactiva generada que que es eso eso es el coseno de phi o sea cuando yo utilizo motores que trabajan a carga variable que son en la industria nuestra todos o sea únicamente trabajan a carga constante es la bomba que recircula el agua pero el bamburi cuando yo cargo en la etapa hay una primera etapa donde toma mucha potencia después va bajando a medida que la mezcla se va haciendo porque se va incorporando los productos y se van calentando el molino el molino cuando le cae la mezcla digamos está trabajando en vacío recibe la mezcla del bamburi y ahí sube la carga entonces todos los motores de estos equipos tienen un régimen de carga variable eso provoca una variación digamos que se desplaza la curva de toma respecto de la de la toma de corriente con la de generación de corriente para corregir eso se colocan una batería de capacitores de capacitores que vienen o sea uno lo pide en función de la potencia que tiene instalada entonces esa batería de capacitores va corrigiendo ese desfasaje que se llama coseno fi para pagar menos carga si no la empresa de electricidad me mete una multa si supero un coseno fi por encima de 0.128 0.126 o sea 0.122 o sea cada lugar la compañía tiene unas pequeñas variaciones pero por eso es muy importante esto porque yo por ejemplo en mi empresa estoy trabajando nunca en punta porque en punta pago cargo fijo más cargo variable y fuera de punta pago más cargo fijo y cargo variable que si yo trabajo fuera de punta solamente pago un cargo fijo entonces yo siempre le esquivo a trabajar en punta eso me permite bajar los costos pero de una forma apreciable no es un poco porque dentro de la factura de corriente la potencia contratada puede ser más importante que la consumida o sea yo en mi factura de corriente cuando la la miro normalmente pago más de potencia contratada que de energía consumida y después está la potencia tomada que tiene que estar por debajo de la contratada porque si yo en algún momento me paso y tomo más corriente del que la tengo contratada la compañía eléctrica me va a poner una multa y en el caso nuestro esa multa dura seis meses si yo tengo contratado 230 kilovatios y durante 15 minutos tomo 250 ya me va a meter una multa por esos 20 kilos además que estoy tomando y esa multa la tengo que pagar durante seis meses entonces bueno tengo que pensar muy bien como como opero como trabajo y la simultaneidad de las máquinas o sea yo probablemente tengo instalado más del doble de la potencia o sea la potencia disponible en mi fábrica es más del doble que la contratada porque está lo que se llama la simultaneidad yo no tengo todos los equipos trabajando a pleno en el mismo momento entonces ese desfasaje que hay entre los distintos equipos hace que yo tenga una digamos una energía consumida real perdón una potencia real tomada mucho menor a la suma de las potencias de todas las máquinas que tengo disponible bueno después aparte tenemos los impuestos que eso depende de cada país nosotros tenemos una carga impositiva adicional importante por lo cual la factura eléctrica la energía eléctrica es una factura importante vamos a la siguiente diapositiva por favor bueno acá ya vamos a los servicios toda unidad de mezclado tiene servicios que acá he puesto los más importantes pero hay algunos más por ejemplo la guillotina que uso para cortar el caucho las balanzas que uso son varias balanzas para pesar las cargas pesar los cauchos pesar los químicos pesar los plastificantes tengo también yo me manejo con el aceite plastificante a granel yo lo recibo en camiones tanque de 20 mil litros o sea de 20 metros cúbicos entonces tengo una bomba que descarga esos camiones tanque y los manda a mis depósitos de plastificante tengo uno o varios compresores de aire siempre conviene tener un compresor alternativo por un tema de seguridad yo uso todos compresores a tornillos que digamos son más eficientes y me dan ventaja económica tengo un filtro aspirador de polvo o sea tengo que recolectar todo lo que los polvos quemando al ambiente si trabajo con negro de humo el negro humo es liviano y es bastante más fácil de captar que un caolín el caolín en general ensucia mucho pero el negro de humo debido a su área específica con que yo pierda para dar una idea un gramo de negro de humo pinta 100 metros cuadrados un gramo de caolín no me pinza casi nada porque la capacidad de teñir del negro humo es tremenda entonces necesito ese equipo de aspiración ahora si yo estoy trabajando con un molino abierto tengo una superficie del molino donde puede levantar el negro de humo el caolín lo que el polvo que yo esté usando muy importante una mezcladora de un metro tengo que tener una campana de captación que debe tener un metro del mismo tamaño de la tabla y el doble del diámetro de los porque son dos rodillos entonces y cómo capta esto cada partícula tiene una velocidad de caída que es en función de la de la gravedad y de la densidad de la partícula y de la superficie que que enfrenta para caer bueno el equipo captador tiene que tener o generar una velocidad de un caudal de aire superior a eso porque tiene que arrastrarse y llevarse esa partícula a un filtro que puede ser de mangas que puede ser de cartuchos distinto tipo entonces de acuerdo al equipo por ejemplo si es un mezclador abierto tengo una una boca grande pero una si yo tengo un mezclador interno tengo varias varios lugares porque tengo la boca de carga tengo la boca de descarga o sea la puerta de descarga y tengo los sellos los sellos por donde entra la digamos la digamos son los ejes de los rotores yo tengo cuatro sellos dos para cada eje de los rotores porque tengo la cámara mezclada y después tengo los bujes o los rodamientos afuera entonces tengo varios puntos pero en general es relativamente más sencillo la aspiración en un mezclador interno que en un molino abierto después tengo también potencia de accionamiento de dosificación automática yo por ejemplo en mi planta tengo dosificación automática de los de los negros de humo dosificación automática de los plastificantes y todo eso se mueve con motores de distinto distinta potencia tengo las bombas de agua de circulación del agua de refrigeración que me manda el agua a las máquinas al mezclador interno a los molinos esa agua después vuelve por gravedad pasa por una torre de enfriamiento y vuelve a pasar por los equipos de mezclado o bien acá puedo tener una torre de enfriamiento o un chiller la torre de enfriamiento usa la diferencia de humedad del aire que estoy utilizando o sea si yo tengo en mi lugar un aire de una humedad relativa de 50% bueno el aire tiene ocupado el 50% de su capacidad de tomar agua si yo trabajo en un lugar donde tengo el 90% tengo solamente un 10% de capacidad del aire para refrigerar entonces depende de el lugar donde estoy instalado y depende también del tipo de mezclas que elaboro o de la calidad que se me exige en el mezclado que pueda trabajar con una torre de enfriamiento o poner un chiller ¿el chiller qué es? es un equipo de refrigeración pero no es el evaporar la atmósfera es tener una especie de aire acondicionado enfriando el agua o sea tengo un equipo de refrigeración de agua con el mismo principio que un aire acondicionado que me enfría el aire acá me enfría el agua directamente entonces el chiller me da alguna ventaja adicional porque yo por ejemplo en verano en invierno o sea en distintas estaciones del clima voy a tener que con una torre de enfriamiento voy a tener muy condicionada la refrigeración de mis máquinas entonces si yo tengo un chiller me puede mantener prácticamente casi las mismas condiciones en todas las estaciones del año entonces mi producción va a tener mayor homogeneidad pero eso es un costo adicional y cada uno tiene que ver qué es lo que hace qué es lo que le conviene y después bueno tenemos cintas transportadoras en el caso mío yo tengo un diseño de la planta que tengo sobre el bamburi los big bags de negrodium el transporte la dosificación automática entonces yo tengo un galpón donde puedo aprovechar 8 metros 20 de altura entonces bueno yo instalé el mezclador interno en el piso entonces tengo un carro que entra abajo del mezclador interno y eleva la mezcla a la primer mezcladora eso se puede hacer con un carro elevador hay gente que le permite el bamburi tenerlo un poco más alto entonces puede usar una cinta transportadora que recibe de la descarga del mezclador interno y lleva el primer molino por eso acá tenemos un montón de energía eléctrica consumida que bueno hay que evaluar cuántos kilovatios significan y por ende cuántos pesos significan vamos a la siguiente por favor diapositiva bueno entonces ahora vamos a un cálculo práctico esto es lo que yo hago en mi fábrica no hay yo no hablo de teoría yo no soy un teórico yo tengo 52 años trabajando en la infra del caucho metido en la fábrica no desde la oficina entonces ¿cómo hago yo mi costo? bueno tengo por un lado mano de banal directa ¿cuántos obreros tengo? que normalmente si yo para tener mi línea funcionando tengo 6 personas bueno normalmente tengo uno que hace tareas adicionales acíclicas que cuando me falta uno tengo el reemplazo o sea yo tengo que tratar de maximizar mi producción y mis costos entonces tengo factores de riesgo entonces bueno ahora ahí estoy dispuesto a pagar tanto más para obtener la cantidad que yo me he fijado elaborar después tengo el costo de energía eléctrica o sea la factura que me viene la compañía electricidad tengo que haber hecho o sea esto es una estadística yo hago un costo de mantenimiento de equipos y edificios entonces yo el primer año hago una estimación pero ya el segundo año tengo la historia del primero y así sucesivamente entonces por supuesto que impolderables puede haber siempre y los hay pero bueno uno hace el análisis lo más fino que puede y después en todo caso en función de la experiencia de lo que le ha pasado se toma un coeficiente de seguridad para esto también cuando yo costo de mantenimiento de equipo por ahí tengo un motor de repuesto o tengo yo que sé una guillotina de repuesto si se me estropea no me para la línea o sea tengo que tener presente digamos mis puntos críticos donde puedo tener problemas entonces ahí me cubro no me puedo cubrir de todo porque será imposible y una cantidad de plata enorme que me saca de mercado después tengo la amortización de los equipos por unidad de mezclado o sea yo tengo un mezclador interno periódicamente yo le mido el desgaste o sea y en función de eso programo porque el mezclador por ejemplo yo tengo un sistema tangencial entonces yo con sondas mido la distancia entre la cresta y la cámara entonces cuando va llegando a un valor determinado ya programo un relleno de las crestas porque no tengo que desarmar la máquina entonces yo saco la tolva del equipo y ahí tengo acceso a las crestas entonces yo no necesito desarmar la máquina para reponer cresta la cámara se me va a ir desgastando pero yo después de tres relleno de cresta recién empiezo a pensar en un desarme y relleno de todo o sea porque desarme y relleno de todo puede llevar tiempo en mi caso particular yo estoy en este momento instalando una segunda línea no por un tema de hoy que tengo mucho más trabajo no yo tengo si eventualmente por cualquier cosa mi bambury o mi creador interno tiene un problema serio tengo una segunda máquina para seguir o sea es un tema estratégico o sea por supuesto que una vez que lo tenga instalado que ya tengo bastante avanzado bueno ahí veré de conseguir más trabajo entonces puedo trabajar dos turnos con una máquina y un turno con la otra eventualmente pero esos son todos temas de política empresarial que uno tiene que dominar después tenemos el costo de la mano de obra indirecta ¿qué es la mano de obra indirecta? bueno personal de limpieza el que maneja el autoelevador o la zorra el personal de laboratorio o sea administrativos o sea todos esos son manos de obra indirecta no están metidos en la producción pero son necesarias para la producción y bueno el costo de control de calidad de materia prima y de mezclas elaboradas bueno yo tengo un laboratorio donde tengo un laboratorista que hace las dos cosas controla la materia prima y mezcla elaborada gastos generales proporcionales bueno porque yo tengo un departamento de ventas un departamento de compras entonces esos gastos generales que son no sé el contador no sé el sistema que se alquila para llevar la contabilidad o sea hay muchas cosas el costo comercial que bueno van a ser al total de mi costo después tengo un costo de retiro de materiales de rezago o scrap de planta mezclado o sea tengo una cantidad de embalajes los cajones de caucho algunos son de madera la mayoría son de cartón raro que venga uno que es metálico porque el metálico hay que devolverlo y hay un flete de devolución que es muy caro entonces bueno ahí nosotros por ejemplo los cartones los vendemos las maderas nos conseguimos quien tenga interés bueno bueno entonces ahí algunos la regalamos y otros pagamos y bueno y después siempre hay algún gasto que se cuela y eso es inevitable bueno pasamos a la siguiente bueno entonces ahora una vez que tenemos la totalidad de los costos o sea yo lo voy a tener que dividir por los kilogramos de mezcla elaborada aprobada ojo aprobada porque pueden salir algún lote con algún problema que el laboratorio me lo rechaza y eso lo tengo que encontrar la vuelta o por ahí usarlo en algo digamos de menor calidad yo en general tengo distintas políticas de recuperado de acuerdo a la calidad de la mezcla como yo estaré trabajando en un paso si hay un lote que sale con problemas bueno en función de los problemas que tenga yo puedo hacer mezcla nueva corrigiendo o sea supongamos dio mal la cámara de ozono entonces bueno eso yo no lo puedo entregar pero a esa mezcla por ejemplo hago mezclas le pongo mayor cantidad de antiosonante y le voy agregando un 10% en la en la etapa de aceleración o sea el bamburi me va a tirar la mezcla con la mayor cantidad de antiosonante pero yo le voy a incorporar en ese momento un 10% de una mezcla que se ve que ha recibido menos antiosonante entonces bueno de esa forma puedo reciclar sin incrementar los costos porque yo lo que hago es lo siguiente en detalle porque esto cuando la máquina el bamburi está haciendo la otra mezcla en el molino que recibe que normalmente tiene bastante tiempo libre ahí tiro ese 10% y lo voy precalentando cosa de que cuando cae la mezcla del bamburi yo no lo vuelvo a tirar ahí cae el bamburi le bajo la temperatura la llevo a donde voy a poner los acelerantes y ahí va esa lámina precalentada en el molino que recibe entonces y la cantidad de acelerantes en general es la misma que llevaba porque esa mezcla que estoy reciclando está acelerada bueno espero ser claro porque yo como lo hago todos los días para mí es muy claro pero para el que está de otro lado por ahí bueno y ahora tenemos la posibilidad de que hagan preguntas o que pidan aclaración sobre algo en particular creo que esta fue la última ¿verdad? bueno sí señor listo perfecto muchas gracias Mauricio por tu presentación voy a empezar a leer algunas de las preguntas que nos han dejado tanto en el chat como en la sección de preguntas y respuestas nos pregunta Paul Tejada Mauricio buenas tardes ¿cómo calcular la capacidad del chiller a comprar para tener un buen enfriamiento en un níder o bamburi? bueno yo tengo que extraer una determinada cantidad de calorías hay que hacer un balance térmico entonces yo tengo mi agua supongamos que me viene de la empresa que me provee el agua a una temperatura vamos a suponer de 20 grados pero la norma de calidad me pide que yo tengo que entrar al bamburi con un agua a 10 grados entonces tengo que enfriar o sea primero es lo nuevo llevarlo a la condición y después de acuerdo a la temperatura de retorno del agua a la torre al chiller ahora es a la torre de enfriamiento bueno yo tengo un caudal de agua de no sé voy a decir cualquier cosa 200 litros por minuto entonces si yo tengo que enfriar supongamos que me sale de los equipos de mezclado a 35 grados lo tengo que llevar bajar a 10 entonces bueno es una una cuenta de tantas toneladas de refrigeración kilocalorías o kilofrigorías que yo tengo que traerle a ese agua entonces el número es delta T por la capacidad calorífica del agua en ese rango de temperaturas por el caudal el tejada que yo conozco listo perfecto tenemos otra pregunta que está relacionada al tema de los costos los mantenimientos y paros de línea como se tienen contemplados tanto en la parte de productividad como en la parte de costos bueno hay que tener un programa de mantenimiento sin un programa de mantenimiento es ir con los ojos cerrados golpeándose contra las paredes hay equipos que piden un mantenimiento más cercano y ahí también va a depender mucho de la calidad de los lubricantes yo busco los mejores lubricantes que hay en la Argentina tengo un proveedor que es de super primera y compro todo lo mejor que hay porque cuanto mejor lubricación tengo menos problemas de mantenimiento tengo y si por ejemplo tengo un problema de nivel en algún lugar bueno tienen un dispositivo que me suene una alarma o que me prenda una luz y me diga acá tengo un problema entonces en principio a través de gente de experiencia por ejemplo yo consulto a los fabricantes reparadores de equipamiento yo tengo dos empresas importantes que digamos son los que me hacen las reparaciones importantes entonces bueno los consulto a ellos yo ya después de 35 años de trabajar en esta industria ya bueno estoy bastante más canchero pero ahí aparecen cosas que uno no se las espera por eso es que yo estoy instalando esa segunda línea que es gemela a la que tengo instalada es el mismo bamburi tengo los mismos repuestos o sea es todo igual lo único que estoy haciendo es mejorando algunos detalles que uno con el trabajo va viendo esto lo podría hacer mejor de tal forma o de tal otra entonces esta segunda línea yo la estoy haciendo no para un galpón tan alto 8 metros 20 que bueno me provoca un montón de cosas entonces he hecho un diseño diferente para que si el día de mañana en mi país que es tan errático en la Argentina tres meses estamos desde una proyección de largo alcance porque en realidad no sé lo que va a pasar el mes que viene y estamos ahora en un momento de un cambio de gobierno cambios totales o sea yo venía trabajando dos turnos completos ahora estoy trabajando un turno y medio un turno y medio vos estás loco no no un turno y medio ¿qué hago? reduje la cantidad de gente y crucé o sea trabajo un turno de 6 a 14 y otro que arranca a las 10 y va hasta las 16 no hasta las 18 entonces ¿qué hago? tengo un turno reducido en los dos extremos y en el medio tengo el doble de gente en donde acopio cosas o sea adelanto cosas o sea eso es función de la experiencia de uno de las cosas que ha pasado bueno y bueno esperamos no tener que reducir más pero si hay que reducir más bueno iríamos a trabajar un turno ahora ¿qué es lo que yo estoy haciendo para vacunarme? estoy armando la segunda línea cualquier problema que tengo para esa línea trabajo con la otra entonces de esa forma me evito andar pensando demasiado por supuesto que sigo pensando pero no demasiado y me pongo un coeficiente de seguridad que me hace vivir más tranquilo no tener saltos o sobresaltos no sé si conteste lo que me preguntaron esperemos que sí Mauricio nos da tiempo para dos preguntitas más las que ustedes quieran pero les pongo por poner otra cosa más y me disculpa Oscar si ustedes quieren pueden pueden trasladar a un papel las preguntas después me las pasan por mail y yo las puedo contestar por mail también cosa de que ustedes dispongan digamos una especie va de preguntas y bueno lo van a acercar a todos los que están participando de la reunión claro que sí en el chat del seminario estaré dejando el correo tuyo Mauricio para que se puedan poner en contacto contigo vamos a aprovechar antes para responder una más y las que queden pendientes queda el correo del docente Mauricio entonces tenemos una pregunta que dice el material reincorporado se reincorporaría en un segundo mezclador o precalentado en el molino abierto bueno se precalienta en el primer molino abierto que es el que tiene más tiempo disponible porque ahí cae la mezcla caliente del mezclador interno hacemos en general son tres o cuatro pasadas depende si es invierno o es verano en verano son cuatro en invierno son tres entonces cuando la mezcla pasa por debajo de los 100 grados lo pasamos a un segundo molino yo hablé que con el mezclador interno trabajaban tres molinos abiertos entonces el primero es el que yo dispongo es de un mezclador abierto de un metro y medio va a uno de un metro veinte después que se le bajó la temperatura va a ese de un metro veinte entonces si yo tengo que reciclar algo bueno mientras el molino que recibe del bambur está libre ahí puedo tirar 6-7 kilos de goma la paso despacio sin que se teniendo cuidado que no se trabe la voy pasando despacito despacito y después sí ya busco hago rollitos y la paso pero de entrada no porque si yo pongo una goma fría ese trabajo de fricción que provoca la diferencia de velocidad de los dos rotores puede llegar a generar algún problema de prevulcanización o que se acelere un poco entonces yo primero la hago pasar la hago pasar tres cuatro cinco veces y después ya hago un rollito y la mando de punta y una vez que está caliente cuando cae la mezcla del mezclador interno cae muy caliente entonces ahí no la pongo cuando va a la segunda mezcladora que es donde voy a agregar los acelerantes el azufre ahí incorporo el reciclaje entonces ahí bueno una vez que se dispersó todo se la cuelga en el homogenizador tres minutos se la termina homogenizar va a la tercer mezcladora abierta que puede ser de un metro diez de un metro veinte igual a esa también nos tiene un homogenizador donde se le da el último toque y se pone el homogenizador para que la mezcla caiga en la zona donde se va a descargar yo tengo ahí un Bachof continuo que sale la mezcla en una tira continua pasa primero por una solución antiadherente que le deja una capa de antiadhesivo y agua que ese agua al evaporarse provoca un enframiento importante después va a una zona de perchas donde digamos la mezcla va colgando hay ventiladores ahí también tengo en verano usamos todos los ventiladores en invierno normalmente los dos últimos los apagamos porque no hace falta la mezcla sale lo suficientemente fría pero yo juego con las dos cosas el agua que si nosotros tenemos en cuenta el calor latente de cambio de estado de evaporación del agua es 540 veces superior al calor de cambio de un grado entonces yo aprovecho todo lo que puedo la evaporación que ahí me saca mucho calor después juego en función de el largo de mi bachof la cantidad de ventiladores que le coloco que prendo y otra cosa que es muy importante ustedes saben que la goma es un mal transmisor del calor entonces el espesor que yo saco mi lámina si yo la saco de 8 milímetros o si la saco de 6 milímetros de espesor entonces tengo que sacarla lo más fina posible compatible con mi proceso entonces yo en verano la saco más fina seguro en invierno suelo usar la misma más fina pero eventualmente la puedo sacar un poquito más gruesa que se va a enfriar bien también así que eso es el tema listo perfecto Mauricio muchas gracias por tu presentación por las preguntas que lograste contestar aquellas preguntas que hayan quedado pendientes en el chat deje el correo de Mauricio para que puedan ponerse en contacto con él y resolver sus inquietudes a ustedes los participantes les agradecemos mucho por su tiempo por la paciencia en estos 30 minutos adicionales perdón Oscar me permites un comentario de Edgar yo les diría que en todo caso las preguntas se las manden ustedes y ustedes después si quieren las pueden imprimir y distribuir entre sus socios también si no hay problema no te gusten listo perfecto entonces nuevamente agradecemos mucho el espacio contigo Mauricio a los demás por su participación queremos dejar esta última diapositiva que es el contacto de las tres personas principales que hemos trabajado en esta alianza para fortalecer todo lo relacionado a la industria cauchera tanto desde Colombia como también a nivel latinoamericano tienen mi contacto desde el instituto de capacitación e investigación del plástico del caucho también el contacto de María José desde la parte sectorial de acoplásticos que sería en este caso acocauchos y por parte de la SLTC si bien en estos momentos nos está acompañando Oscar Barrera también tenemos el apoyo fuerte de Lucian Jiménez quien es la gerente ejecutiva de la sociedad a ustedes les agradecemos mucho por su tiempo y les deseamos un excelente día que estén muy bien hasta luego hasta luego muchas gracias hasta luego